quizás sea un tema muy hablado en todo el mundo algo que sólo veíamos en las películas pero que en el bajo mundo muchos ya decíamos que esto ya era una realidad y que quizás nos estaban ocultando nada más el que quiere vivir siempre buscará la manera tal vez el decidido de abandonar este planeta sea por el estado aberrante que se encuentra nuestro mundo pero qué pasaría si viviéramos mucho más y recién cuando adquiriéramos conocimientos seamos más responsables ahí recién empezaríamos a formarnos y que todo fluya más lento porque sabes que no vas a envejecer a los 50 o 60 años sino te daría toda una vida para hacer lo que se te antoje estudiar varias carreras viajar por el mundo tener todo lo que quisieras sin tener que pensar en que ya no lo disfrutarás porque se te acaba la vida es algo muy lógico no raymond curswell un renombrado futurologo y ex ingeniero de google ha realizado predicciones audaces sobre el futuro de la humanidad especialmente en lo que respecta a la inmortalidad y la inteligencia artificial raymond cree que para el año 2030 los avances en nanotecnología biotecnología y robótica permitirían a los seres humanos alcanzar una forma de inmortalidad imaginarse un mundo donde de pequeños robots conocidos como nanobots circulen por nuestro cuerpo reparando células dañadas y combatiendo enfermedades de manera continua y eficiente estos nanobots no sólo serían capaces de prevenir el envejecimiento sino que también podrían rejuvenecer los tejidos y órganos proporcionando una salud y vitalidad perpetuas también ha argumentado que la inteligencia artificial alcanzará un punto de desarrollo tan avanzado que superará la inteligencia humana este concepto conocido como la singularidad describe un momento en el cual las máquinas no sólo imitarán la inteligencia humana sino que la superarán auto mejorándose a un ritmo exponencial y transformando radicalmente la sociedad en este contexto futurista bueno no tan futurista porque ya estamos en el 2024 también plantea la posibilidad de desligar la mente humana del cuerpo físico este concepto sugiere que podríamos almacenar nuestra conciencia en una forma digital y transferirla a diferentes soportes permitiendo así una existencia virtual y una reencarnación en nuevos cuerpos físicos este escenario se asemeja notablemente a muchas películas y series en especial una llamada alter carbon donde las conciencias humanas se almacenan en pilas corticales y pueden ser transferidas a diferentes cuerpos conocidos como mangas en este universo la muerte física ya no es una barrera final y los individuos más ricos y poderosos pueden prolongar su vida indefinidamente cambiando de cuerpo a voluntad la visión presentada en la serie sirve como un recordatorio de cómo la imaginación humana a menudo procede a la realidad tecnológica las historias de ciencia ficción han explorado durante mucho tiempo ideas que luego se han materializado en la vida real y las predicciones de Kurzweil podría ser otro ejemplo de este fenómeno sin embargo la implementación de estas tecnologías podría traer consigo una serie de desafíos y problemas que sabemos muy bien que siempre hay la posibilidad de inmortalidad y la transferencia de conciencia plantean profundas cuestiones sobre la identidad y la naturaleza de la existencia humana qué significa ser humano si nuestra conciencia puede existir independientemente de nuestro cuerpo además estas tecnologías podrían exacerbar las desigualdades sociales en un mundo donde sólo los más ricos pueden permitirse cuerpos nuevos y prolongar su vida indefinidamente la brecha entre los privilegios y los desfavorecidos sería aún más pronunciada la concentración de poder y recursos en manos de una élite inmortal podría crear una sociedad profundamente desequilibrada e injusta también existe el riesgo de control y manipulación de la conciencia en un futuro donde nuestra mente puede ser digitalizada y transferida el control sobre estos procesos y la protección de nuestra privacidad se vuelven cruciales la posibilidad de que gobiernos o corporaciones puedan acceder y manipular nuestra conciencia plantean serias preocupaciones éticas y de derechos humanos esto lógicamente nos impusieron con las películas que nos metieron en la cabeza desde pequeñitos puede que pase esto o puede que no hay muchas series y películas como por ejemplo love and robots es uno de ellos en uno de los episodios justamente muestra eso de la inmortalidad también en black mirror es una serie muy conocida incluso en el anime están en todas partes sugiriéndonos que posiblemente sea un problema ser inmortal pero yo creo que no una nueva técnica recientemente desarrollada restaura la función de células y órganos en cerdos después de la muerte los científicos lograron recobrar la circulación sanguínea en todo el cuerpo y otras funciones celulares si se logran restaurar ciertas funciones celulares en el cerebro muerto y los avances se replican en humanos se podrían recuperar prácticamente todas las funciones de un organismo después de la muerte investigadores de una universidad en eeuu han creado un fluido protector de células especialmente diseñado para su administración en múltiples órganos y tejidos con el cual pudieron restaurar la circulación sanguínea y otras funciones celulares en cerdos en el marco de un experimento incluso una hora después de su muerte además de ayudar a extender la salud de los órganos humanos durante una cirugía y ampliar la disponibilidad de órganos de donantes la tecnología es un camino potencial hacia la recuperación integral de órganos post-mortem incluyendo el cerebro humano la tecnología utiliza un dispositivo de perfusión similar a las máquinas de circulación extracorpórea que reemplazan el trabajo del corazón y los pulmones durante una cirugía la perfusión es el paso de un fluido a través del sistema circulatorio o el sistema linfático o un órgano o un tejido habitualmente se emplea para el traspaso capilar de sangre a los tejidos pero en este caso se utilizan un fluido experimental el fluido análogo de la sangre contiene compuestos que pueden promover la regeneración celular y suprimir la inflamación de todo el cuerpo en el experimento se indujo un paro cardíaco en cerdos anestesiados que fueron tratados con órgan X una hora después de su muerte este avance se sustenta en una investigación previa en la cual se restauró la circulación y ciertas funciones celulares en el cerebro de un cerdo muerto todavía no estamos en el 2030 pero muchos ya se pusieron a trabajar en la inmortalidad de los humanos incluso un millonario dijo que podría hacer que las mentes brillantes perduren en el tiempo haciendo que el cerebro sea como un ordenador parece todo muy fantasioso pero es la realidad y es algo que el humano busca por los problemas que dije al inicio cada vez hay más tecnología y personas millonarias que darían todo por no morir es más harían competencias a las farmacéuticas por lo que no sabremos cómo acabaría todo esto dime sabes que otros avances tecnológicos para la inmortalidad hay? por favor comenta hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó esta clase de vídeos por favor suscríbete dale me gusta y comenta que yo siempre les leo hasta un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.